No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más da, nada van a cambiar Timbales de la Cumbia Hoy este amor ha llegado, ha llegado a sufrir Amor de tú y yo, nunca, nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más da, nada van a cambiar Pero no pienses que yo, suplicaré por tu amor Te aguantaré hasta el final, de nuestra despedida No quieres verme sufrir, no quieres verme llorar Y que me arrastre hasta ti, suplicando tu perdón Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Lloraré, no haré tan para adentro Que solo mi corazón, se enterrará Sin querer, amé, pero tú no Música Ojo y este amor ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tú y yo nunca, nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más nada van a cambiar Pero no pienses que yo, suplicaré por tu amor Aguantaré hasta el final, de los tres de vida Tú quieres dejarme sufrir, tú quieres dejarme llorar Que me arrastre hasta aquí, suplicando tu perdón Por tu maldito amor Lloraré y no haré tan para adentro, que solo mi corazón se enterará Y déjame, pero tu no Y con amor Dimbales de la cumbia Dimbales de la cumbia